Ha llegado un nuevo episodio de Miss Marvel. En esta ocasión Kamala viaja hasta Karachi para descubrir más de su origen, y aquí conoce nuevos personajes. Acompáñame a descubrir los secretos y curiosidades del cuarto episodio de Miss Marvel. Antes de empezar te recuerdo que para que continúe haciendo estos videos, por favor suscríbete a The Top Comics y comparte el video si te gusta. La semana pasada habíamos descubierto que la bisabuela de Kamala pertenecía a otra dimensión, junto con ella un grupo llamado The Clandestines a través de dos brazaletes habían tratado de regresar a su realidad. Sin embargo, la joven Kamala al poseer uno se había vuelto el foco de atención de los clandestines, quienes tratando de robar el brazalete terminaron aprisionados por Damage Control. En este episodio vemos que Kamala viaja a Karachi. Esta ciudad existe en la realidad y es la ciudad más poblada de Pakistán. Geográficamente es importante porque es un punto conector entre India y Pakistán. Justamente como menciona la serie, esto es importante porque durante la colonia británica que existía en India, ambas partes estaban conectadas y durante la llamada partición, Pakistán se separaría de la India. Esto es relevante porque India y Pakistán tienen diferencias culturales muy fuertes, con la religión siendo un factor principal para su diferenciación. Esto sería recuperado en la serie, con la abuela de Kamala diciéndole que ella misma aún está tratando de comprender su lugar en el mundo al tener un origen compartido entre India y Pakistán. Esta controversia se extendió más allá de la serie, pues al momento de filmarla hubo un movimiento llamado Hashtag Fix Miss Marvel. En este se reclamaba que varios actores como Zenobia Shroff, que interpreta a la mamá de Kamala, y Jasmine Fletcher, que interpreta a la mejor amiga de Kamala, Nakia, no representaban correctamente a las dos mujeres musulmanas que la serie estaba tratando de representar, ya que supuestamente Zenobia no era una mujer musulmana, y Jasmine era una mujer mitad blanca y cristiana. La controversia gira en torno a que muy pocas mujeres musulmanas reciben oportunidades en Hollywood para actuar, ya que por ejemplo Jasmine Fletcher podía fácilmente quitarse y ponerse el jihad o velo de la cabeza sin problemas. Regresando a la serie, la mayor parte del episodio vemos a Kamala Nkarachi conociendo parte de la cultura pakistaní. Allí en un momento conoce a un joven, que es un personaje salido de los cómics llamado Red Dagger. En las historietas, justamente cuando Kamala va a visitar a su familia Nkarachi y ella sale a las calles a patrullar, se encuentra de cara con este joven, cuyo nombre real es Karim. Ahí descubriría que Karim era un vigilante con el nombre de Red Dagger. De hecho Karim vivió un tiempo con la abuela de Kamala. Eventualmente Karim iría a Nueva Jersey como estudiante de intercambio a la misma escuela de Kamala, y en Estados Unidos, juntos tendrían aventuras como superhéroes. En la serie Kamala se encuentra con Karim después de que la chica estaba buscando la estación de tren, esta debido a la visión del episodio pasado donde vio el tren que llevó a su abuela a escapar de la partición. En un mural de Ant-Man, que tiene la leyenda, puedes empezar pequeño y aún así ser importante, Karim encuentra a Kamala. Después de un enfrentamiento llaman la atención de la policía, y Karim le dice la frase, ven conmigo si quieres vivir. Una frase sacada de la película, Terminator 2. Finalmente Karim lleva a Kamala a la guarida de Walid. Este es un hombre que le explica a Kamala que la dimensión de Nur convive en otro plano de la realidad, y como muchas otras dimensiones, conviven juntas. Esto haciendo alusión al multiverso del que ya hemos hablado mucho en otros episodios. Sin embargo, aunque Kamala parece tener un viaje tranquilo en Karachi, en la base de Damage Control, los clandestines se liberan, aunque notamos que hay una ruptura entre Cameron y su madre. Muy probablemente en otros episodios veremos a Cameron apoyando a Kamala y no a su madre. Finalmente los clandestines llegan a Karachi, a la base de Walid, y tratan de atrapar nuevamente a Kamala. En el proceso golpean el brazalete y esto hace que Kamala se vea transportado al momento de la partición, donde aparentemente queda atrapada. En el próximo episodio veremos probablemente cómo trata de encontrar el tren que se le ha mostrado en visiones, y quizá descubramos qué pasó con el otro brazalete, y también si su abuela sigue con vida en el presente. Además, claro, falta ver a Kamala convertirse totalmente en Miss Marvel con todo y un traje nuevo. Acompáñame la siguiente semana, donde hablaremos del nuevo episodio de Miss Marvel. Te agradezco si apoyas este video dándole like y compartiéndolo. Yo soy Mr. X, nos vemos en la próxima.